¿Qué es el torneo de Santa Fe? ¿Cómo mantener ese equilibrio del que usted habla? Porque vimos a un Deportivo Cali muy diferente frente al Atlético Huila y mostró una cara totalmente distinta frente a Santa Fe. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Sí, lo importante es ser un equipo corto, un equipo dinámico, que no haya muchos espacios porque sabemos que Nacional cuenta con jugadores de mucha categoría y bueno, no darle oportunidad a ellos para que hagan su juego y sí, de nuestra parte, aprovechar todas las ocasiones de gol que tengamos y los espacios que ellos no puedan dejar. ¿Cómo se sintió después de la lesión de volver de nuevo a la titular? ¿Lo vimos muy bien, muy seguro en la parte de atrás? Sí, muy contento de estar de nuevo con mis compañeros allí. Ya extrañaba jugar y bueno, por suerte se logró un gran resultado a mi regreso. En la parte personal, el mostrar tan buena cara en este Deportivo Cali, tan buen nivel, ¿da la posibilidad de que también lo mire para su selección nacional? Bueno, eso creo que a lo largo llega. Uno haciendo bien su trabajo en el club siempre tiene las puertas abiertas de la selección. Cada jugador sueña con eso y bueno, esperemos que el llamado sea algún día. ¿Cómo vio a su compañero Camacho, a su compatriota? ¿Le ha ido muy bien en este inicio? Sí, le ha ido muy bien. Un gran jugador que está aportando mucho al equipo. Eso me pone muy contento porque viene a sumar aquí. Bueno, sabemos que todos debemos de tirar el carro para el sueño que tenemos. ¿Le dijo algo cuando vino? ¿Usted fue alguno de esos referentes que él buscó para apoyarse en este nuevo equipo? Sí, claro. Estuvimos hablando desde un comienzo que se mencionó su nombre. Nosotros nos pusimos en contacto. Le gustó la idea de venir aquí. Le comenté que es un gran equipo en donde estamos y bueno, ya se está dando cuenta de a poco todo eso. La parte personal ya pasó el primer semestre con este Deportivo Cali. ¿Qué balance le dejó? Ya se está consolidando, ya es titular y remóvil. Y mire que se recuperó de la lesión y de una volverla a titular. ¿Usted se siente bien en la parte personal en este Deportivo Cali en esta primera etapa? Sí, me siento bastante bien. Me siento contento, a gusto. Eso creo que ayuda bastante a que un jugador pueda rendir al máximo. La calidad de compañeros que tengo influye muchísimo porque me ayuda a mí a darme todo dentro del campo de juego. ¿Qué le ha ayudado? ¿Cuál ha sido ese punto para mantenerse tan bien? Es que siempre me vienen hablando de los jugadores a los que enfrentamos. Siempre me vienen diciendo que tengo que cuidar, que no tengo que hacer ante los equipos que nos toca enfrentar. Y bueno, ya te digo, agradecido con todos ellos. ¿Qué le hace falta tener Ibarreiro para ya estar consolidado completamente en el Deportivo Cali, conocer bien al fútbol colombiano? Lo vemos que se acopla muy bien a pesar del poco tiempo que lleva. Sí, creo que en esto del fútbol uno cada día aprende. Aquí no se sabe todo. Cada partido te deja una nueva experiencia. Y bueno, lo importante es seguir creciendo, seguir sumando experiencia. Y bueno, como te digo, coronar todo esto jugando una final y ganando. ¿La hinchada del Deportivo Cali se ha sentido bien a gusto con ellos? Sí, bastante bien. La verdad que desde que llegué me apoyaron, me brindaron su confianza. Y bueno, eso le toca a uno reivindicar dentro del campo de juego toda esa confianza que depositan en mi persona. ¿La meta con este Deportivo Cali, la meta final que usted tiene? El sueño que tengo es salir campeón. Gracias. 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 Gracias.